Gracias por la invitación. Que el ciudadano piense que el voto no sirve y que la mejor manifestación del cabreo es quedándose en casa. Que tenga un gobierno, y en este caso lo tiene el gobierno de Andalucía, de proteger la sanidad, la educación. Yo no lo veo. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Si estás comprometido con lo público, sí. Y es verdad, muchísimo, más de lo que los ciudadanos en estos momentos pueden imaginarse, no hay democracia sin libertad de prensa, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Gracias por ver el video.